Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Vale muchísimo de volver. A ver, gente, vamos a jugar la partida con Portugal, ¿vale? Vamos. He estado leyendo por encima. Sabéis que no he podido todavía preparar el parche, pero lo haré este fin de semana, ¿vale? Y de cara a la semana que viene, primeros de la semana que viene, ya os traigo toda la grabación hecha, ¿vale? Que además, os quiero traer un super vídeo que sé que os va a encantar, ¿vale, gente? Mirad. Espera, coge esto primero. Vale. Vale. He estado leyendo los cambios. ¿Esto qué es? Porque hay una tarta ahí. Ah, claro, de Halloween, claro, claro. Qué cucos. Ay, qué cucos, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué cucos, qué cucos, vale. Hay agua. Hay agua, ¿eh? Mira. La habilidad del explorador la acabo de utilizar. ¿Cómo se carga tan rápido o qué? Ah, vale. Utilizarla al principio de la partida, utilizarla en... ¡Uy, coño! En la zona cercana es a vuestro centro urbano, ¿vale? No vale de nada porque en esta partida sabéis que el rival está aquí, en esta zona de aquí. Si no, no se va a ir muy lejos, ¿sabéis? Más o menos va a estar en esa zona de ahí. Entonces, iré utilizándolo para explorar las zonas más cercanas a... Hostia, es una piedra. 180, ¿qué? Sí, vete a tomar por culo. Sí, sí, que te revienta. Ir utilizando para explorar las zonas más cercanas. Y mientras con el otro señor, pues explorate lo que es la... la otra parte del mapa, ¿vale? La parte contraria, digamos. Joder, chaval. Pues estoy yo fino, ¿eh? Estoy yo rápido. Vale, aquí tenemos un grupo. Aquí tenemos a otro grupo. Mmm, vale. ¿Tú, qué mapa es este? Ah, a ver si yo me he colado. Y ahora es otro mapa, ¿sabéis? Y yo diciendo, no, no, sí, sí, seguro. Seguro que es este mapa. Pues donde no estéis, ¿vale? ¿Lo ha cazado? No. ¿Qué tiene? Madera, ¿vale? Todo lo que sea madera, perfecto. Perfectísimo. Mira, la primera carta, gente, con los nuevos... Con los nuevos portugueses es esta, ¿vale? Feitoria. ¿Sabéis que Portugal junto a India, junto a Rusia, son civilizaciones que no tienen aldeanos? Entonces, en vez de traerte a los aldeanos... ¿Qué me estás quitando los...? ¿Qué estás haciendo? Ah, vale, está en un tesoro. Vale. Son civilizaciones que no traen... Que no tienen aldeanos en primera. Bueno, que no tienes aldeanos en general en su baraja. Entonces, lo que haces es... Traerte una carta un poco más económica. Esta, la que me acabo de traer, que se llama Feitorias, es una nueva. Y lo que hace es convertir... Y vais a entenderme ahora enseguida. Convertir a los centros urbanos en fábricas. Vale. Vamos a subir, obviamente, con la madera. Luz B. Vale. Vamos a hacer FF. Con Portugal, gente, FF. Hacedme caso. Siempre. Vale. Él está aquí, sí. Ha empezado con... Ha empezado con mercado en vez de... En vez de con su lado casa, ¿o qué? Igual sí. Vale. Pues esto lo que hace... Mirad. Os voy a enseñar la casa... La... La carta. Feitorias, ¿ves? Tus centros urbanos ahora generan todos los recursos lentamente. Por eso os he dicho que pongáis lo de la fábrica entre comillas. ¿Vale? Porque no es que tengas ahora una fábrica. ¿Vale? Pero sí... Pero sí que es verdad que ahora... Lo que hace es generar... Generar recursos de manera... De manera automática. De manera pasiva. Hostia, esto me da un huevo de experiencia, ¿eh? Un kurka. Bueno, bueno. 30, ¿eh? De experiencia. Cuidado, ¿eh? 500. 500 de vida, tú. Qué cerdo. Me voy a quedar aquí. Por si acaso. Vale. Este aquí, este aquí y este aquí. Joder, ¿cómo consumen estos alimentos? Vamos a hacer un mercado. Ahora que vendrá... Ahora nos traemos los 700 de oro, ¿eh? Gente, si no, no sería un FF. Hostia, me dan una tabernita, tú. Muy bien eso, ¿eh? Estoy de acuerdo con ellos. Vale, esto, por ejemplo. Que se venga por aquí. No muy lejos, ¿eh, gente? No muy lejos. Los centros urbanos con Portugal. Sobre todo al principio de la partida. Cerquita, ¿eh? Una casita por aquí. Mejora de... Sobre todo la mejora... No me lo he traído. La mejora de perros de caza. Gente, indispensable al principio, ¿eh? Siempre. Un kurkita. Perfecto. Aquí. No hay nada más más cerca. ¿Dónde están estos? No es mal que están estos de aquí, tú. El segundo centurban aquí. Vale, perfecto. Un segundo kurkita. Nos va a ayudar mucho en esto. Vale, ya viene el oro. Vale. Como tenemos esto aquí, da igual que se vayan. Para arriba o para abajo, ¿eh? Los... Los... Los animales. Vale, eso aquí... Él ha subido ahora... Él ha subido ahora, segunda. Está bien. ¿Con qué ha subido? Con las Tori Gates. Vale, vale. Vale, eso le da experiencia a él. Hace que... Que cada cosa que toque... Le dé un 40% más de experiencia. Al puto. Vale. Subimos con los hoteles. ¿Lo coges? ¡Ah, qué puto! Vale. Vale, maderita, ¿eh? La siguiente. La primera es feitoria, gente. La segunda, 700 de oro. Y la tercera, 700 de madera. Y ahora ya empezamos a hacer cuarteles. Y empezamos a hacer toda la pesca. Tenemos que mejorar cuanto antes esto. Cepos, ¿eh? Cuando tengamos 125 de oro. Hay que mejorarlo. Vale. Esto aquí y esto aquí. Vale. Esto va a venir aquí primero. ¿Qué me da? 70 de madera, ¿qué? Vale. Esto aquí. Y cepos, ¿eh? Muy importante esta carta de cepos, gente. Porque los portugueses consiguen muchísimo alimento. Muchísimo. Sobre todo porque tienen tres centros urbanos. Si haces FF. Tres centros urbanos muy temprano. Vamos a ver que salgan aquí los hoteles. Tres centros urbanos. Hostia, me lo han puesto hasta arriba. De manera muy temprana. Entonces, a partir de ahí, gente, estás spameando continuamente a aldeanos. Y eso es lo que hace que te quedes sin alimento muy rápido. Ahora lo veréis. Dices, coño, si tienes un montón de aldeanos, tal. Ahora lo veréis, ¿eh? ¿Qué coño? Vale. Aquí. Esto aquí. Un poquito más atrás. Eso es. Vale. Casita aquí. Y mejoras de mercado. Y este aquí. Todo cerquita. Hay gente, todo cerquita. Pero obviamente ocupando mapa, ¿eh? Siempre. Portugal siempre. Vale. Esto aquí. Este era el tres. Y luego, cuando lleguemos a edad tres, me traigo los alabarderos. Y ya vamos a atacar junto a los hoteles y demás. Vale. Y ahora básicamente es un centro urbano a... ¿Dónde están los hoteles? ¿What? Aquí, coño. Un centro urbano que saque a aldeanos al alimento. Un centro urbano que saque a la madera. Y otro al oro. Y ya está. Este saca al oro. Este... Ay, vale, vale. Hostia, samurais y todo, tú. Vale, vale. Perfecto. Buah, estoy jodido, ¿eh? Ah, estoy jodido. Estoy jodido porque no tengo... Necesito cazadores, ¿eh? Ah, ya, 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 ya. ¿Veis ahora ya la economía? La economía ya va. Ya marcha. Estos van a tanquear. Y los cazadores van a hacer el trabajo sucio. Triqui, triqui, tri... ¿Ha puesto muros aquí? ¿Ha puesto muros aquí? ¿Por eso no puedo pasar? Vale, vale. ¿Y aquí también habrá puesto muros o...? ¿Has puesto aquí muros? Ah, ha puesto también muros. Vale, vale. ¡Ay, señor! ¿Veis ahora el alimento como vuela? Vamos a acercar esto aquí. ¿Los cazadores tienen muchísimo rango? Cazador. Mira, mira dónde están pegando. Ahí está. Eso es. Salta aquí. Mira. Bueno, sí, me voy a traer los cazadores para ir... Está aquí. Está aquí. ¡Construye la casa! ¡Construye la casa! ¡Construye la casa! ¡La casa! ¡Oh! Le hacéis hit and run y ya está, ¿eh? Mirad. Echa para atrás, echa para atrás. ¡Eso! Nos pegamos, ¿eh? Tenemos cazadores aquí. Pero vamos. Mira, mira, mira qué daño tienen. Echa así, un poquito. Echa así, un poquito. Vale, esto ya está, ¿eh? Os diría que está ganado, ¿eh? Vale, esto aquí. Los pianos, ¿eh? Ahora, importante los pianos. Ha sacado ahora Shigaru, ¿veis? Pero ponéis a los... A los cazadores delante y ya está, ¿eh? Hacéis... Repartís daño. Y esto ya estaría, ¿eh? Estoy sacando al labardero, gente, porque... Tuk, tuk, tuk. ¿Qué? No, no entiendo lo que me dice, gente. No, no lo entiendo. Me vais a disculpar, pero no lo entiendo. Esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... ¿Han llegado los pianos? No. Vale, ahora cuando lleguen los pianos la partida está hecha, ¿eh? Aquí están los pianos. Vamos a ir limpiando esta zona de aquí, porque la otra está limpia. Veis que tengo un buen map control, ¿vale? Eso, vamos a ir trayendo... Esto aquí, esto aquí, una iglesia aquí... A ver, los pianos que vengan aquí... Vale, esto aquí... Esto ya estaría. No sé con qué me está esperando este señor, pero esto ya estaría, ¿eh? Esta carta es buenísima ahora en... En tercera, antes lo que había era dos pianos. La carta tenía dos pianos, ahora tiene tres. ¿Qué coño? ¿Dónde está el alimento aquí? ¿En este mapa? ¿Qué coño? No hay. No hay, ¿qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este señor? Voy a poner un fuerte aquí para que me dé visión, al menos, para que me dé control. Oye, estoy subiendo a cuarta y todo, quiero decir que... Lo que vaya aquí. Ahora, cuando suba, no estoy generando unidades militares, porque ya en cuanto suba, gente... Joder, si es que este mapa no tiene animales, ¿no? En cuanto suba, los mejoro, ¿sabéis? Vale, y aldeanos, ¿eh? Todo el rato aldeanos. El problema es que no hay... Aquí tendría que ir a mar ahora, ¿eh? Ahora con todo este mar y demás tendría que ir... Al menos sacar un puerto y demás para poder tener... No va a ser la de... Joder. No va a hacer la de esconderse por todo el mapa, ¿no? Por favor. No va a hacer eso, ¿no? Fábrica. Mejoro esto. Vamos a ponerlo aquí para que me dé visión. Mira, aquí están los aldeanos, pero vamos. Que no sé... Esto ya estaría, ¿eh, gente? Esto... Vamos a ponerlo por aquí. Los putos portugueses, ¿eh? Ahora tendría, obviamente, que estar haciendo aquí cuarteles y demás. Lo que pasa es que... A ver, no hace ninguna falta. Cuarteles, establos y eso. Unidades o edificios militares, ¿eh? Anda. ¿Me entendéis, gente? Póngase usted... No, aquí no. Aquí no. Póngase aquí para controlar esta zona del mapa. Esto no lo hagáis, ¿eh, gente? Esto no lo hagáis, por favor, porque... Pues mirad en qué conviertes la partida. ¿Sabéis? Una partida seguramente corte. Aquí ya... Seguramente aquí corte, gente. Porque esta partida ya está ganada. Seguramente le dé la victoria. De hecho, lo voy a hacer. Voy a dar la victoria, que sea el feliz. Y ya está. Ahora lo que haríamos sería... Economía hasta llegar a cuarta. ¿Vale? Buscar sus pesqueros. Y ya está. Economía hasta llegar a cuarta. Y listo. Pero esto... Esto es absurdo, ¿vale? Entonces, voy a darle la victoria a este señor. Que él sea, pues, feliz. Y ya está. Sí, él lo que está haciendo es tirarme los pianos y demás. Pero bueno. Que es salir al mar, ¿vale? Entonces la partida se la voy a dar. Me voy a despedir ya. Para no alargar esto demasiado. Porque es una soberana gilipollet. Así que... Gente, espero que os haya gustado. A mí me están encantando los portugueses. Sobre todo con esta carta de... Esperad. Me voy a... Gigi. Le voy a poner Gigi. Hostia. ¿Qué estoy haciendo tú? Gigi mate. Gigi mate. Ala. Espero que te hayas divertido. Venga. Producido. Pues, gente. Mirad. ¿Veis? Solo tenía aquí. Era cuestión de encontrarle esto y ya está. Pues, la cuestión. Me está encantando. Me ha encantado Portugal. Sobre todo con esta carta. Porque convierte los centros urbanos en minifábricas. ¿Vale? Es que te dan de todo. Además, alimentos. Y bueno, de manera automática. Son como minifábricas. Si tú, por ejemplo, con Portugal. Que normalmente lo que vas a hacer es FF. Entonces lo que te conviene es traerte esta carta de primeras. Al principio tendrás uno. Obviamente no rentará. Pero cuando tengas esos tres centros urbanos. Si quieres jugar incluso un poco más defensivo. Los tienes bien protegidos para no perder ninguno. Y son como minifábricas. Y creedme que se nota. Mira, tengo 65 aldeanos. Son pocos para Portugal. En el minuto 17 son pocos. ¿Vale? Podrían ser, no sé, 10 más al menos. Lo que pasa es que yo he estado como en Bavia. ¿Vale? Pero mirad la economía. ¿Vale? Entonces, traeros esta carta de primeras. Ahora lo que te traes es esto. En vez de la carta esta del libro. Que te daba recolección del 10% en los aldeanos. Ahora te traes esta para generar fábricas. Para que convertir a tus centros urbanos en fábricas. Y luego a partir de ahí. En segunda veis que no tenemos tampoco mucho alarde de cartas. La mayoría está en tercera y en cuarta. Pero simplemente es por eso. Porque sabéis que cuando llegáis a tercera. Vais a tener una economía bastante grande. Bastante buena. Entonces, vais a tener la posibilidad de subir a cuarta. Si no os estáis pegando mucho. Como era mi caso. Y a partir de ahí, pues subís a cuarta. El grueso de esta baraja está en la tercera y la cuarta edad. En segunda prácticamente no te traes ninguna carta. Te traes la carta del oro y la carta de la madera. Solo te traes esas dos. Luego la segunda edad no la tocas para nada. Y la primera tampoco. Luego ya estás todo el rato tocando lo que es la tercera edad. Y luego la cuarta. Sobre todo esos cazadores. Esos alabarderos. Si juegas contra una civilización muy de caballería. Gente, yo creo que a mí me han gustado mucho los portugueses. ¿Sabéis que es una de mis civilizaciones favoritas? Si tuviera que jugarme la vida en algo, jugaría con ellos. Soy muy malo, pero jugaría con ellos. Me dan confianza. No sé si son porque es el país vecino. Pero no, porque me han dado siempre confianza. Y porque son muy sencillos de usar. Quitando ese gasto de alimento excesivo. Pero si lo controláis bien, en segunda, no tenéis ningún problema. Incluso en tercera. Pero, gente, espero que os hayan gustado estos portugueses. Os traeré el parche la semana que viene. Principios de la semana que viene. Y lo analizaremos todo bien. Sus cartas, su estrategia y demás. ¿Vale, gente? Espero que os haya gustado. Sobre todo, espero que os haya servido. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!